Mira que lindo, firmaron un acuerdo y Rexona le dará nombre al torneo de fútbol femenino. Mirá que bien. Bien, que suerte. Me encantó. De este año nos habló con Teresa Cometo, country manager de la marca, para que nos dé más detalles. Nos vemos. Dale. Bueno, este acuerdo supone para Rexona un paso súper importante, porque basado en el propósito que es generar y promover confianza en acercarse al movimiento, confianza para moverse más, superando los propios límites, necesariamente todas las personas tienen que estar involucradas. Y por lo tanto, estar firmando un acuerdo, el torneo Rexona, como un patrocinador oficial del fútbol femenino, significa dar un paso en esa dirección para que las mujeres se sientan representadas también en el deporte del fútbol, para que puedan animarse, sumarse o seguir a sus celebridades o a las personas que son sus referentes y para inspirar a las futuras generaciones también. Bueno, este acuerdo con la AUF surge como una oportunidad de darle visibilidad a todo lo que son los torneos de fútbol femenino. Nos acercamos para hacer una propuesta y, bueno, y logramos llegar a buen puerto en el sentido de que se entiende que Rexona puede sumar y que también el fútbol femenino puede sumar a Rexona. Nosotros acabamos de lanzar una variedad de Rexona, que es fútbol fanáticas, que justamente es una variedad en honor a todas las mujeres, al fútbol femenino en realidad, a todas las mujeres, ya sea que jueguen o que sigan o que entiendan de que el fútbol es una oportunidad para integrarse a un deporte que les gusta. Rexona ya tiene antecedentes en el área de deportes. De hecho, se entiende de que el movimiento y esa inspiración o esa confianza para unirse al movimiento, pero desafiar sus propios límites, está muy asociado a los deportes. Y se entiende también de que el fútbol en particular tiene momentos de pasión que hace que el movimiento no sea solo de los que están jugando el fútbol, sino también de quienes son los hinchas, los fanáticos, los que siguen ese movimiento. Y bueno, y ahora sumar el fútbol femenino es como que la parte que faltaba para seguir promoviendo y motivando hacia el movimiento. ¡Aplaudo esta iniciativa! ¡Bien, Briller! ¡Excelente! ¡Apoyando al fútbol femenino! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Qué más querés que te diga? Bueno, ¿sabías que Cabify es...